El juez atento, arrancan los competidores de la cuarta, la partida es bastante pareja con la excepción de Dynamite Empire, se queda en el último lugar, salta rápidamente Jigsaw a tomar la punta, ataca Ico Lane, se acomoda en el segundo, Dollar Liberty pasando esa posición, viene a acercarse al primer lugar, en el cuarto intenta meterse Dynamite Empire, en el quinto por dentro Ronnie The Numbers, mientras que el número 5 Moby Warrior se quedó en la última colocación por el centro, Dollar Liberty está desplazando, se va a la punta, ataca Jigsaw por fuera y están peleando el primer lugar, en 23-3 el primer cuarto de milla, en el tercero Dynamite Empire, en el cuarto por fuera intenta acercarse Ico Lane, en el quinto se queda por la baranda Running The Numbers, y continúa Moby Warrior en la última colocación, 23-3 el primer cuarto de milla, Jigsaw por la parte externa, Dollar Liberty por dentro, pelean el primer lugar, en el tercero exigido aparece el ejemplar Ico Lane, en el cuarto intenta acercarse el 3 Dynamite Empire, en el quinto se queda el cayo Running The Numbers, y el 5 Moby Warrior se quedó bastante lejos, en el último puesto, 46-4 la media milla, Jigsaw está en la punta, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Empire, Dollar Liberty trata de regresar, y ahora se abre por la parte externa, domina Jigsaw la competencia, Dollar Liberty está a tres cuerpos, en el segundo, en el tercero Ico Lane, en el cuarto Dynamite Empire, pero se escapa el 7, el pupilo de Juan Alvarado con José Luis Ortiz, y les gana muy fácil, 3-4 cuerpos, ganó Jigsaw, número 7, segundo, segundo, Dollar Liberty, tercero Ico Lane, cuarto para Danny Merenpar, quinto Running The Numbers, último Moby Warrior.